¿Quién no quiso un día levantarse con la llama y echar fuego sobre todo lo que hay? Aquellos amigos, mis amantes y tu hermana se durmieron cuando hubo que remar La realidad es la droga más disérgica que hay puede besar como una serpiente de coral Tanto amor vivido, tanto fuego, tanta cama pero al fin no queda nada que abrazar Un colchón vacío y el teléfono nos llama esta sed de tiburón me va a matar La soledad es la novia más enzómana que hay ¿Quién cantará las canciones que aún no escribí? ¿Qué boca besará esos besos que nunca te di? ¿Qué desierto tendrá las arenas del reloj que llevan lo que queda por vivir? Las mil y una noches sumergido en un tintero descifrando laberintos de papel Santos y demonios cantan ebrios en el suelo mis canciones en las lenguas de Babel La intensidad es el mascarón de prueba de mi andar Dale y dale que va La locomotora eterna ¿Quién cantará las canciones que aún no escribí? ¿Qué boca besará esos besos que nunca te di? ¿Qué desierto tendrá las arenas del reloj que lleva lo que queda por vivir? ¿Quién cantará las canciones que aún no solicitren el reloj ¿Las biografías? ¿Puévirás? Gracias por ver el video